Se están poniendo en marcha las nuevas instalaciones del Comando Conjunto Marítimo. Es decir, que todo el tema de la vigilancia y el control de las aguas bajo administración argentina sea desarrollado de una manera conjunta como operación. Y para eso se creó este Comando Conjunto, al que se dotó de equipamiento y a partir del 1 de enero comienza su tarea de operar. Es decir, de unificar la acción de las tres Fuerzas Armadas en la tarea de la vigilancia y el control del mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!